Fui de los batallones, movilizados, del estándar de azul y estrella de plata, al clarín de la guerra nos alistamos, y nos uniformaron con tanta gracia, los pueblos, las ciudades y las provincias, formaron batallones para la patria, y nos disciplinaron los oficiales, aquellos que nos guiaron en las batallas, los del Chillán, el Valparaíso y los Navanes, el Atacama, con el Coquimbo, son los compadres, el Esmeralda, es de los Viges, y viene el Talca, el Curicó, Batallón, Vindoria, con el Colchagua, el Chacau, con el Quillota y el Malivilla, Valdivia, al Burles, con Polingón, Batallón Lautaro, allí en Chorrillos, de hecho a las balas, todos luchamos, grandes soldados, los batallones, movilizados. Soy de los batallones, movilizados, del Estandarte azul, y Estrella de Plata, al Clarín, al Clarín de la Guerra, nos alistamos, y unos uniformales, con tanta gracia, los del Chillán, el Valparaíso y los Navanes, el Atacama, con el Coquimbo, son los compadres, el Esmeralda, es de los Viges, y viene el Talca, el Curicó, Batallón, Victoria, con el Colchagua, el Chacau, con el Quillota y el Malivilla, Valdivia, al Buñez, con Policón, Batallón Lautaro, allí en Chorrillos, de hecho a las balas, todos luchamos, grandes soldados, los batallones, movilizados.